al salmo 138 del 1 al 2 yo titule lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana no te calles alaba a dios no te calles alaba a dios dice así la palabra del señor te doy gracias señor de todo corazón te cantaré en presencia de los ángeles me postraré ante tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad porque tu promesa ha superado tu renombre oremos amantísimo padre celestial creador del cielo de la tierra volvemos delante de tu presencia dándote gracias por tu amor y tu misericordia gracias por el privilegio de ser tus hijos gracias por habernos escogido y habernos separado para ti gracias por habernos permitido estar en esta mañana aquí en tu casa gracias por la salud que has derramado sobre nosotros gracias porque pudimos abrir nuestros ojos gracias por el pan que siempre pones en nuestra mesa por la ropa que nos da por todas y cada una de las bendiciones por los seres amados que pones a nuestro lado nuestros amigos nuestra familia los hermanos de la iglesia gracias señor en este momento estamos paralizamos y dejamos inoperante toda maquinación del enemigo todo aquello que quiere impedir tu fluir en este lugar queda cancelado solo te daremos a ti la gloria y la honra de lo que ocurre en este lugar ahora te pido señor que abras mis oídos y abras mi corazón para poder escuchar tu voz yo te pido que tú abras los oídos y los corazones de tus hijos mis hermanos para que puedan escuchar tu voz me van a ver a mí me van a escuchar a mí pero que entiendan que eres tú a través de mí y nuevamente te pido señor si tú puedes usar nada aquí hay nada para que tú uses toda la gloria y la honra será tuya gracias señor por el poder que tendrá esta palabra en la vida de cada uno de nosotros luego de ser expuestos a ella no seremos igual gracias 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 señor porque tú sigues contando con cada uno de nosotros y gracias señor porque sabemos que tu palabra hará rema en nuestra vida señor y dará fruto al ciento por uno y gracias porque nos saldremos igual y gracias nuevamente porque tú te has empeñado en que tu pueblo conozca la verdad hay una escritura que dice mi pueblo perece por falta de conocimiento pero tú te has empeñado en que nosotros conozcamos la verdad de la palabra y tú eres el camino la verdad y la vida gracias nuevamente unge nuestros oídos para escucharte y no permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca en el nombre de jesús amén aleluya no te calles alaba al señor y yo busqué tres significados para poder verdad comprender esta palabra y compartirla con ustedes la primera palabra es callar que dice el diccionario sobre callar callar es no hablar o estar en silencio o dejar de hablar la número dos que es alabar según el diccionario alabar es decir cosas favorables de una persona o de una cosa resaltando sus cualidades o méritos decir cosas favorables de una persona o de una cosa resaltando sus cualidades o méritos y que es alabanza alabanza es un aspecto de adoración a dios en el cual se le rinde honor a nuestro creador y en muchas ocasiones verdad cuando nosotros venimos a la iglesia antes de comenzar el culto todo funciona bien se prueban las pistas los músicos han probado sus instrumentos los micrófonos y nosotros estamos no tenemos prisa nos saludamos hablamos pero qué sucede cuando comienza el culto pitan los micrófonos se quedan sin batería hay situaciones hay esto y lo otro antes de comenzar a cantar los músicos tienen una situación la alabanza es la punta de lanza que utiliza a dios para despejar las tinieblas para preparar el terreno de nuestro corazón para recibir su palabra y el enemigo no quiere que tú y yo recibamos la palabra de verdad la semilla de verdad por eso pone tropiezos da sueño da hambre tú estás pensando y dios mío está el cuerpo presente ahí pero tu tu mente no está en el culto vienen y vienen y tantas situaciones porque el enemigo no quiere que tú descubras la verdad de la palabra acaba el culto y no tenemos prisa por irnos pero mientras estamos sentados ahí mira tú me invitaste pero esto ya va como una hora y esto no se acaba y cuando van a dejar de cantar y de saludar y de esto y del otro tengo amigos aquí nos desesperamos pero cuando dicen amén nos quedamos ahí que a veces el pastor rap y tiene que apagar las luces para votar no y en el estacionamiento tiene que hacer cambios de luces y los hermanos que están ahí en el terrebete de sol dice pero cuando va a salir esta gente yo me quiero ir es o no es pues así sucede porque el enemigo siempre está impidiendo que tú y yo recibamos la verdad y hoy yo quiero hablar sobre la música sobre la alabanza para que nosotros estemos apercibidos y no caigamos en trampas de nuestro adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar muchos piensan que la música es un invento humano pero la música fue creada por dios muchas veces la gente piensa que que la música la inventaron los los escritores de música los cantantes los compositores al de al que está a tu lado al de al que está a otro lado sea que se predicó el viernes que utilicemos la fe y la obediencia sean obedientes al de equivocado acompáñame a hop capítulo 38 hop capítulo 38 versículos del 4 al 7 hop 38 del 4 al 7 y dice así la palabra donde estabas tú cuando yo fundaba la tierra donde tú estabas esto es dios con hop y a veces dios conmigo es así porque cuando todo me va bien chiqui 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 jajaja dios es bueno aleluya gloria a dios pero cuando vienen situaciones difíciles o vienen tormentas de la nada que es lo primero que uno dice el señor donde tú estás yo te sirvo yo te amo yo estoy en ministerio yo me congrego yo ofrendo yo diemo yo y yo y yo y yo sabes que dios está sentado en su trono rodeado de gloria desde siempre esperando que se me pase la pataleta pero hop hacía holocaustos y ofrendas para presentar a su familia a sus hijos para que dios los guardara por si pasaba algo pero lo estaba haciendo con un corazón no agradecido sino con un corazón temeroso siempre con el susto de que ay me va a pasar algo entonces cuando viene la calamidad a su vida él comienza a cuestionarle a dios muchas cosas y llegan amigos que le hacen la vida de cuadritos y al final él tuvo que decir estas palabras de oída te había oído mas ahora mis ojos te ven porque sabes que hermano que me escucha dios nunca ha perdido el control nosotros perdemos el control nosotros nos desesperamos pero dios no se desespera y lo que él dijo que iba a ser contigo lo va a ser y no hay diablo que lo despinte que nos desesperamos que nos angustiamos que dudamos si pero mira lo que dios le dice a hop donde estabas tú cuando yo fundaba la tierra házmelo saber si tienes inteligencia quien ordenó sus medidas si lo sabes o quien extendió sobre ella cordel sobre que están fundadas sus bases o quien puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de dios las estrellas del alba son los ángeles antes de que tú y yo llegáramos a la tierra con un plan divino ya los ángeles honraban alababan y adoraban al señor a su creador y dios nos hizo para alabanza suya nosotros no podemos estar pendientes de que esto que lo otro que no el enemigo es un imitador él no tiene el poder de crear nada y como no tiene el poder de crear nada siempre está imitando y está tratando de confundirnos pero nosotros hoy vamos a descubrir la verdad de la palabra para que no diga ay yo no sabía ay a mi plin las leyes de la tierra dicen que el desconocimiento de ella no te exime de cumplirlas así que no lo sabe escudriña la palabra búscalo en la biblia había un anuncio que decía mami donde está búscalo hijo dile que está del otro lado búscalo hijo y porque queremos todos que nos caiga del cielo verdad pues no nosotros tenemos que creerle al señor la música parece ser un lenguaje espiritual que nuestra mente natural no entiende pero los mensajes transmitidos a través de ella si son percibidos claramente por nuestro espíritu por eso nuestro cuerpo reacciona a la música aún en contra de nuestra voluntad no sé si te ha pasado que escuchas una una canción en otro idioma alemán el coreano alguien aquí sabe coreano pero yo estoy con una serie de esas coreanas bien fresita y esa música yo no entiendo lo que dicen pero me identifico con la música porque y cuando a veces tú no te quieres mover y escucha un ritmo tú coges el lápiz o tú tarareas o tú dices porque es un lenguaje espiritual que el enemigo sabe que aunque tú no entiendes tú lo percibes y ahí va utilizando los sentidos para adormecernos a mí cuando yo era más pequeña pues mi abuela no quería que nosotros bailáramos porque de la iglesia de donde yo me formé discípulos de cristo eran había en ese tiempo bien estrictos y más liberales pues a mí me tocó en los más estrictos y nosotros salud este aplaudíamos así que sé yo qué y a mí me gustaba bailar a mí me gusta bailar y entonces pues yo me movía y ella decía el señor te va a secar las patas y a veces cuando ella no estaba yo me voy a ir a la escuela ay yo voy a bailar yo me voy a mover para eso el señor me dio entonces oía la voz de mi abuela el señor te va a secar las patas y yo hacía no las tengo secas pero esa era la manera de ella mantenernos verdad cada cual da lo que tiene y enseña lo que ha aprendido y ella trataba de que yo me quedara pegadita del señor y a través de la música ella me decía no no vas a bailar eso es del diablo y yo decía mami cómo va a ser del diablo si la música él no crea nada eso es de dios pero ella en su sabiduría e ignorancia siempre me decía que no hasta que yo descubrí esta verdad en la palabra todo lo que respira la vea el señor y dios nos dio la música para que nosotros le adoremos y le honremos a él la evidencia del poder de la música es abrumadora estudios han comprobado los efectos de la música en la recuperación de los pacientes enfermos y en la educación de los niños con discapacidad los niños con autismo esto se llama musicoterapia y esto antes de que viniera la musicoterapia en primera de samuel capítulo 16 versículo 23 porque hoy verdad vamos a salir convencidos como dice eclesiastes que no hay nada nuevo debajo del sol dios todo lo hizo perfecto en su tiempo y ha puesto eternidad en nuestros corazones y también dice que todo tiene su tiempo todo tiene su tiempo oportuna y en primera de samuel capítulo 16 23 dice y cuando el espíritu malo de parte de dios venía sobre saúl david tomaba el arpa y tocaba con su mano y saúl tenía alivio y se sentía mejor y el espíritu malo se apartaba de él musicoterapia el poder de la alabanza de la música es real david no abría su boca a reprender te reprendo en el nombre de eso yo no estoy diciendo que eso está incorrecto hay momentos que tenemos que gritarle te callas te callas y te vas que tú no tienes ni parte ni suerte pero cuando entendemos el poder de la alabanza solamente abre tu boca y canta al señor hay un corito que dice alabar a dios cuando las cosas te salen bien qué bueno es alabar a dios cuando en la vida no hay problema qué cosa buena pero si tú le alabas en medio del quebranto el espíritu santo se regocija dentro de ti porque en las papas gloria a dios aleluya a dios es bueno pero cuando viene el momento difícil comenzamos a dudar de la bondad y de la benevolencia de dios david tomaba el arpa que tú tienes en tu mano no sabes tocar arpa pero tienes una boca tienes una lengua no te acuerdas de un versículo bíblico cántate un corito si no sabes un corito comienza a decir gracias dios tú tienes el control yo sé que esto va a pasar que quisiera el enemigo callarnos la boca no te calles la boca no te calles la boca alaba al señor david abría su boca y cogía su arpa y tocaba y tocaba y tocaba y el espíritu malo se apartaba por un tiempo del rey saúl qué sucedió en jericó que fue destruida jericó la ciudad dice la biblia que estaba cerrada bien cerrada y en sus murallas la gente podía construir sus viviendas estaban súper protegidos pero cuando dios dijo te llegó tu tiempo las murallas de jericó se derrumbaron dios le dio una estrategia josué que si me la da a mí yo digo que yo camine en silencio siete veces ahí dando los israelitas le dieron siete vueltas todo eso lo enseñan en la escuelita bíblica puede ser que no te acuerdes nada pero instruye al niño en su camino esa palabra cantada jamás se borra de la mente y del corazón la importancia de nuestra alabanza en nuestra boca y al séptimo día tú vas a abrir tu boca y los músicos van a tocar el chofar y las murallas se van a derrumbar pasó o no pasó sí pasó sí pasó porque porque ellos ejecutaron su obediencia y como dije verdad ahorita el viernes el hermano de latimer nos habló de fe y obediencia a veces no dios nos da unas instrucciones que uno dice en serio yo no voy a hacer eso yo voy a hacer pero si no lo hago no me llevo la bendición pero si lo hago si me la llevo a través de la música se pueden crear ambientes para que dios actúe a favor nuestro la biblia declara que dios habita en la alabanza de su pueblo y nosotros vamos a un a un juego de pelotas y ustedes se quedan sentados en el juego de pelotas y se quedan así yo les recuerdo que en el 2015 que ahí comenzó el team rubio yo tenía una peluca estilo rapunzel rubia y vimos esos juegos en el televisor y no podíamos estar sentados gritando gritando a la y ahora peluca de alguno de ustedes se quedó sentado en su casa y no abrió la boca gritando gritando y qué hacemos cuando vamos a un concierto hacemos la ola gritamos nos paramos damos una ovación nos derretimos por nuestros artistas y venimos a la iglesia estamos aplatanados en casa brica brincamos gritamos vamos a un concierto yo no estoy diciendo que eso es pecado y yo no estoy diciendo que eso está mal claro que si dios te dio los sentidos dios te dio las manos dios te da la boca pues hazlo pero él quisiera que cuando tú vienes a su casa actúes igual hermanos de pie ay si me paro pero cuando porque no porque no hacen todo de pie después todo sentado hermanos vamos a darle un aplauso al señor hermanos una alabanza alabanza gloria a Dios aleluya dile que está a tu lado abre la boca y alaba al señor y da gloria y da honra como dice mi pastor la funeraria está allá afuera aquí estamos en la casa del señor pero que quisiera el enemigo callarte la boca y que dudes de la palabra del señor porque porque puede ser que estés atravesando un momento difícil y en los momentos difíciles nosotros nos turbamos nos nublamos dudamos pero que hizo el apóstol Pablo en su realidad allá en el calabozo de más adentro cuando los azotes le dolían y cuando estaba en medio de su cárcel él no se agobió él cantó y alabó a Dios y se produjo el milagro en su vida la cárcel fue abierta y ellos fueron liberados y cuando tú y yo utilizamos nuestra boca y alabamos al señor y le decimos señor yo no entiendo señor tengo dudas pero yo confío en ti y comienzas a darle gracias si no te acuerdas de un versículo ni de un corrito comienzas a darle gracias yo sé que mis ojos verán tu bendición señor gracias 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 la situación puede seguir igual pero tu óptica va a ser distinta porque el señor va a venir a consolarte y a levantar tus brazos aleluya el poder de la música es real pero así como tiene poder para sanar y para liberar puede también enfermar y esclavizar cuidado con la música que escuchas porque nosotros a veces no le prestamos atención pero todo nuestro la computadora más perfecta es el cerebro y la hizo Dios y todos nuestros sentidos se agudizan puede ser que tú no estés pendiente pero no sé si te ha pasado que estás tranquilo y de momento estás tarareando algo en una tienda te entró lo escuchaste y no te diste cuenta pero lo recibiste no sé si cuando el el éxito de jaylo y el anillo para cuando eso se pegó a lo mejor mucha gente no escuchó esa canción y algo de tu tití y qué sé yo que no te ha pasado que tú estás repitiendo canciones y estribillos y tú dices pero es que yo no escucho esa música pero vas a hacer compra vas a las tiendas mira si el poder de la música es tan brutal nosotros nos levantamos con música nos pasamos cantando nos enamoramos y este enamoramiento lo selló una canción y cuando este amor viene en desamor nos vamos a la rompevena a los del despecho todo es con música todo es con una y cantamos y lloramos y gemimos y el poder de la música es bien bien real por eso el enemigo que no es creador de nada sabe que te puede esclavizar a través de una música a través de una canción y tú ni cuenta te das cuando nosotros vamos a las tiendas a mí me fascina la música yo escucho mucho 92.5 la música a la gente que tú amas no se le grita y entonces en esa música cuántos han ido a esas tiendas por desbordamiento y la música te ambienta y tú coges el carrito cuando llegas a la caja tienes el carro te pide a tepide y dice ay santo todo eso es mío en el nombre de jesús señor que todo está en especial todo está en especial cuando llega la dolorosa deja ver cuánto tengo efectivo ay yo me lo merezco y entonces sacas la tableta la tableta y que lindo cuando suena pero a cuántas veces te ha dado declaim y una pila y tú ay Dios mío que a mí me gusta yo no lo quiero dejar te ambientaron igual cuando uno va a darse un facial o un spa que sales spa, espacharrado porque te hacen y tú sales nuevo pero después todo es con música todo es con música de dónde degeneró la música dónde fue que se degeneró en la gran rebelión que ocurrió en el cielo acompáñame a Ezequiel capítulo 28 versículos del 12 al 19 Ezequiel capítulo 28 versículos del 12 al 19 voy a leer desde el 11 vino a mi palabra de Jehová diciendo hijo de hombre levanta endechas sobre el rey de tiro y dile así ha dicho Jehová el señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspes, crisólito, berilio y onice de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación tú querubín grande protector yo te puse en el monte santo de Dios allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por la tierra delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego de medio de ti y el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser y esto fue cuando Dios hizo a Luzbel que ahora se llama Satanás y alguien que nos esté viendo a través de las redes o aquí pueda decir pero si Dios sabía por qué lo creó ok, ¿cuántos aquí somos padres? los hombres engendran y las mujeres concebimos ¿cuántos aquí han parido un hijo asesino? un hijo abusador un hijo malvado ¿verdad que nadie? nosotros parimos hijos los amamos los criamos los educamos nos sacamos el pan de la boca para dárselo a ellos les damos lo que no tuvimos tratamos de darle lo mejor y algunos se desvían fue culpa tuya fue culpa mía ellos tomaron la decisión y aquí estamos leyendo que fue creado con lo mejor de lo mejor nosotros diríamos que él era el director de la sinfónica celestial los tamboriles las flautas la música todo las mejores piedras el mejor sitio pero su corazón se llenó de orgullo por eso todos los días nosotros tenemos que bregar con nuestro orgullo puede ser que delante de ustedes yo me vea casi perfecta pero el que ve mi corazón y sabe lo que hay ahí es Dios y todos los días yo tengo que rendir mi voluntad y mi orgullo al Señor porque a veces pienso que soy la última Coca-Cola del desierto a veces pienso que si yo no estoy las cosas no se dan no soy la última Coca-Cola del desierto soy necesaria pero no soy indispensable entonces cuando dejamos que ese gusanito se vaya corrompiendo entonces me alaban ay que lindo tú cantas ay que lindo tú ves aquí ni no aquí porque los grupos de alabanza y adoración de todas las iglesias siempre tienen situaciones porque la alabanza es la punta de lanza que va rompiendo esas tinieblas porque Dios ponía a los cantores y a los músicos y detrás iba el ejército porque ellos iban preparando el camino al igual que a ti se te hace fácil los días que no tienes nada a levantarte el día que tú quieres descansar que hace el cuerpo a las seis Dios mío pero yo quiero dormir un ratito más pero los días que tienes que trabajar no escuchas la alarma y los días que son de culto no aparecen las llaves los muchachos empiezan a pelear desayunando se te viene el café todo para que no lleves en el tiempo de alabanza y adoración para que vengas te sientes y de momento tú digas pero están diciendo ahí que disparate ese pero mire ya habla de una cosa se ríe va a otra cosa que eso no tiene ni pies ni pata ni cabeza ni cabeza ¿te ha pasado? porque cuando no llegas y coges el paquete completo estás perdido el enemigo no quieres que a través de la alabanza tú prepares ahí es que tú te sueltas tú lloras tú gimes tú alabas tú gritas tú aplaudes y después cuando llega la palabra tú te sientas y recibes pero si vienes alterado de afuera no vas a recibir nada al contrario puede ser que saliendo te tropiece y alguien te pise y digas pero mira este animal o en el estacionamiento tengas un percance y digas mira a mí no me van a ver más el pelo eso son obras del enemigo para que tú no recibas la verdad de la palabra pues nosotros parimos hijos y ellos deciden cuando crecen Dios hizo un ángel de luz y él decidió corromperse por eso lo botaron a la tierra ¿quién es el príncipe de este mundo? el enemigo pero eso es por un tiempo y él sabe que su tiempo se está acabando tú lees la palabra tú te disipulas y tú vas viendo las señales no es cuco no es miedo es tiempo de estar listo si en el momento en que suene la trompeta tú estás afinado yo estoy afinada subo con él es así de sencillo no es que vivamos con no, no, no es que tú alabes al Señor y vivas confiado y te goces de ser cristiano porque tú vas a estar en un sitio con miedo o en un sitio que tú estarías en una relación por temor no, tú quieres amar a la persona que está a tu lado porque así no vas a dar por tus nunca pues el enemigo lo destituyeron y dice ¿verdad? ¿cómo se introduce a la tierra la degeneración musical? ¿cómo se introduce? al pecar a Adán la tierra se dividió en dos líneas sanguíneas los que venían de Caín y los que provenían de Zed ve conmigo a Génesis capítulo 4 versículos del 16 al 26 los descendientes de Zed comenzaron a buscar a Dios y los descendientes de Caín a través de los descendientes de Caín llegó Jubal que es conocido en la palabra y en la historia como el primer músico Jubal de júbilo Génesis 4 versículos del 16 al 26 dice así la palabra del Señor salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Not al oriente de Edén y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch y a Enoch le nació Irat e Irat engendró a Meujael y Meujael engendró a Metuzael y Metuzael engendró a Lamec y Lamec tomó para sí dos mujeres el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila y Ada dio a luz a Jabal el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados y el nombre de su hermano fue Jubal el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta y Sila también dio a luz a tu Malcaín artífice de toda obra de bronce de hierro y la hermana de tu Malcaín fue Nama y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila oíd mi voz mujeres de Lamec escuchad mi dicho que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe si siete veces será vengado Caín Lamec en verdad setenta veces siete lo será y conoció de nuevo Adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Zed porque Dios dijo ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín y a Zed también le nació un hijo y llamó su nombre Enos entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová a Adán y Eva pecar la tierra se divide Dios le da una señal a Caín para que nadie lo toque y lo mate Caín hace su prole su descendencia y luego Eva tiene otro hijo porque dice Zed vino a sustituir a Abel al cual mató Caín la descendencia de Zed comenzó nuevamente a buscar a Dios y la descendencia de Caín a través de Lamec vino su hijo Jubal eran dos hermanos Jabal y Jubal pues Jubal fue conocido como el primer músico en la historia y en Ezequiel 28 específicamente en el versículo 13 vuelve conmigo a Ezequiel 28 versículo 13 de estos versículos concluimos que Luzbel conocía todo a través de la música los siguientes instrumentos los tamboriles las plautas y arpas estos tres instrumentos con estos tres ya tenemos lo necesario para crear una orquesta sinfónica cuando nosotros leemos tamboriles se refiere a todos los instrumentos de percusión conga timbal bongo el cencerro que le dicen campana todo lo de percusión fue a través de los tamboriles cuando se refiere a las plautas ahí incluimos a todos los instrumentos que vienen de sonidos que se originan con el viento plautas trompeta trombón oboe tuba todo lo que es con con soplar con viento fue creado a través de las plautas y con el arpa ahí tenemos todos los instrumentos de cuerdas guitarra violín violonchelo este el chelo el todo 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 el arpa todo es de ahí y con esos tres instrumentos ¿verdad? que dice ahí tamboriles flautas y arpas ahí fue que se creó la orquesta el enemigo fue creado ¿verdad? ese ángel de luz fue creado con lo mejor de lo mejor al ser destituido porque se halló maldad en su corazón él utilizó con lo que lo crearon para entonces deshacer en la tierra y venir a enredarnos a todos nosotros jubal significa arroyo que fluye repite conmigo jubal significa arroyo que fluye ¿y cómo es algo que fluye? va poco a poco sin prisa pero sin pausa poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco hasta que todo se llena de lo que él desea igual que las paldas del señor llenan su templo de su gloria así mismo el enemigo sabe el poder que tiene la música para encadenar para seducir para atrapar para esclavizar y para matar él es el príncipe de este mundo hasta que Dios envíe nuevamente a Jesús a rescatar a su iglesia ¿verdad? para irnos a nuestra boda y luego lo que va a pasar en Apocalipsis ¿verdad? pues cuando Jubal comenzó con su música a Dios no le agradó no le agradó porque era una música muy sensual y no quiso cambiar pero escuchó oídos que sí lo escucharon y a través de la música de Jubal fue corrompida Sodoma y Gomorra y Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre puede ser que alguien diga ¿saben qué? estos ojos que se han de comer el fueguito porque yo quiero que me cremen no la tierra nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Israel y cuando uno va al mar muerto es bien bajito a nivel del mar ¿verdad? en el punto de lo más bajito de la tierra el olor es horrible es un olor como a huevo es una cosa que tú tienes que empezar a aprender a respirar porque si no te asfixia es un olor yo me hundí un poquito de aquel barro pero yo no me metí a ese mar muerto porque te dan tantas instrucciones que si eso te cae en los ojos te puedes quedar ciego tú no puedes estar más de 10 minutos tú te entras es medicinal es verdad es bien medicinal tú entras y te lavas y entras y te lavas pero tú no puedes estar ahí todo el día porque se te quema la piel el olor es horrible pero es bien medicinal en la primera vez que nosotros fuimos que fue en el 2006 no pudimos recorrer todo el área porque había un lugar acordonado y le preguntamos al pastor Kitín que qué pasaba y él investigó y es que estaban haciendo unos estudios arqueológicos y descubrieron que allí debajo había restos de una ciudad ustedes se enteraron de esa noticia no sale a la luz pública porque el enemigo no quiere que la verdad de la palabra sea comprobada pero la palabra es verdad y punto tú lo crees porque para el que cree todo es posible y para ser cristianos hay que creer y confesar va a haber gente que nos va a creer y va a haber gente que no nos va a creer allá Tulín yo me tengo que mantener firme en lo que he creído y hacia donde voy pues entonces ciertamente cayó fuego y azufre del cielo y el testimonio más brutal y visible es el mar muerto el mar muerto recibe las aguas del río Jordán que aquello más vivo no puede ser y del río Genesaret y cuando llegan allí se mueren porque no tiene salida y tiene alto contenido de azufre y minerales allí no vive nada porque Dios dijo y fue y existió pues la música de Jubal corrompió a toda esa ciudad hoy nosotros nos movemos a través de la música como dije anteriormente vamos a conciertos yo no estoy diciendo porque a mí me gustan que los conciertos sean pecados no es que el mismo ánimo que tienes allá y el mismo júbilo y la misma alegría traela para la casa del Señor porque de él es que los recibimos todos pagaste el boleto porque Dios te suplió y lo pudiste dar o sea es que aquello lo adaptes que lo alabes que lo honres que te goces que no estés aplatanado que le des gracias a Dios por todo y en todo pues la música los pueblos tienen himnos y los himnos se hacen con música la radio la televisión los anuncios cuántos aquí hemos estado viendo televisión y presentan ese spray con unas gotitas y tú ay Dios mío como que se le seca el gaznate a uno ¿te ha pasado? a veces estás hasta aquí de comida pero presentan un anuncio de Burger King ¿a cuánto le gusta ese grasiento de Burger King? me gusta el Whopper aleluya con esas papitas y tú quieres salir a comprar Burger King los perfumes todo es para captarte los anuncios con la música seducirte y tú hacer lo que ellos te quieren decir pues ese arroyo jugal ese arroyo que fluye y fluye y fluye y fluye lo llena todo por eso como el enemigo como le dije le queda poco tiempo él está tratando de seducir y encadenar a todo el que se deje y la cuestión de la música cada vez va a ser peor porque esto se tiene que cumplir pero nosotros que tenemos la verdad no debemos dejar que eso nos ocurra todo me es lícito más no todo me conviene nosotros tenemos la capacidad de discernir y escoger lo que sí me conviene ni lo que no ay es que él me dijo ay es que él por favor dile que está a tu lado deja esa changuería lo hiciste porque quisiste punto pero nosotros tenemos que estar claro en estos cinco puntos cuando nosotros venimos a la iglesia número uno la alabanza siempre debe dar gloria a Dios yo no soy la protagonista puedo tener una buena voz puedo dirigir bien pero ustedes no vienen a aplaudirme a alabarme aquí ni no aquí no es el señor después que tú y yo estemos claros que la alabanza siempre debe dar gloria a Dios como dice Isaías 42 8 mi gloria a otro no daré tú y yo hemos sido creados para la alabanza de su gloria como dice especios uno del tres al seis yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas número dos cuando estoy en la casa del señor y cuando quiero escuchar una verdadera canción que hable de Cristo número dos nos debe llevar a la adoración Dios sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y vuelvo y repito él debe ser siempre el centro cuando nosotros empecemos a alabar al señor y en lugar de alabar al señor y honrarlo es un show para mí estoy errando el blanco podemos tener y tenemos un tremendo ministerio de alabanza tremendas voces que las dirige Betsy tremendos cantantes cantores de todo pero él es el centro y el día que él no sea el centro estamos errando el blanco y él nos lo va a hacer saber la alabanza es él y punto puedo tener la mejor voz del mundo pero no soy yo no soy yo número tres la música de Dios usa la palabra de Dios la música de Dios usa la palabra de Dios una cosa es que parezca palabra de Dios y otra es que sea una cosa es que parezca palabra de Dios y otra es que sea palabra de Dios y me voy a explicar La Biblia declara en Deuteronomio 16, 16 y 17 Que nadie se presentará delante del Señor con las manos vacías Si una canción te invita a venir con las manos vacías, cuidado Puede sonar bien lindo, parece espiritual Y nosotros que venimos con tanta mala maña Nosotros que tenemos un corazón amarrado Y dos huelles en cada bolsillo, palancú Que el que se atreva a meter, te pica Tengo amigos aquí, porque no sé si tú eres como yo Yo me lo merezco, me voy a consentir Yo me lo merezco, yo trabajo Y voy y hago compra Y he visto que no puedo ir con hambre Porque he hecho el carrito lo que no necesito Y voy a las tiendas y me voy a comprar este flow Y me voy a comprar estos zapatos Y vengo a la casa del Señor Y hermano, los diez, me voy a comprar Tanto Cuando voy a hacer así Me pica y saco la mano Pues entonces si tú escuchas una alabanza Vienes con ese corazón Y esos dos huelles palancúen los bolsillos Y escuchas esta alabanza Con manos vacías Vengo a ti No tengo nada que darte Te entrego mi vida y mi corazón Sí, está bien Dios lo quiere todo Tu vida, tu corazón Pero la Biblia no dice con manos vacías Suena bien linda Con manos vacías Entonces en tonos menores Para que te haga llorar Ves que yo tengo la razón Eso es manipulación Del pastor De lo que predica Ahora, si escuchas esta otra alabanza No me presentaré con manos vacías ¿Dónde está la palabra? En me presento Con manos vacías vengo a ti O no me presentaré con manos vacías Tres La música de Dios Dios usa la palabra de Dios Una cosa es la poesía Y en una poesía Yo puedo expresar lo que a mí me dé la gana Eso es poesía Pero alabanza del Señor Tiene que ir filtrada por esto No que rime, que suene bonito Que... No, 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 no Si no se filtra por esto No es Suena bonito, está chévere Pero no lo vamos a cantar Así de sencillo Número cuatro La música de Dios es santa La música de Dios es santa Y santo significa apartado para él La música de Dios debe ser originada por él Y para él Y número cinco y último La música de Dios produce paz La música de Dios produce paz Como dice Isaías 26, 3 Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Lucas 2 del 13 al 14 Si me ayudas Lucas 2 13 y 14 Y repentinamente apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz Buena voluntad para con los hombres Isaías 57, 18 y 19 Isaías 57 He visto sus caminos Pero le sanaré Y le pastorearé Y le daré consuelo a él Y a sus enlutados Produciré fruto de labios Paz Paz al que está lejos Y al cercano Dijo Jehová Y lo sanaré La música de Dios Produce paz Su palabra produce paz Así que amados hermanos Vamos a alabar y adorar a Dios Con todo nuestro ser Aleluya Así que vamos a estar en pie Vamos a cantar un corito Y vamos a orar Ya hemos terminado Le voy a pedir a los A los cantantes Y a los músicos Pedro tú sabes Alabar a Dios cuando las cosas Alabar a Dios cuando las cosas Vamos a cantar este corito Alabar a Dios cuando las cosas Te salen bien Que bueno es Alabar a Dios cuando en la vida No hay problema Que cosa buena Pero si tú le alabas En medio del quebranto El Espíritu Santo Se glorifica Dentro de ti Vamos a cantar esto Un momentito Oro y me dan Una oportunidad de ir a la puerta Y saludarles Tú lo sabes Con la boca es un mamá Pues yo te pongo un micrófono Alabar a Dios Empiezo yo Alabar a Dios cuando las cosas Te salen bien Que bueno es Alabar a Dios cuando en la vida No hay problema Que cosa buena Pero si tú le alabas En medio del quebranto El Espíritu Santo Se glorifica Dentro de ti Y si tú le alabas En medio del quebranto El Espíritu Santo Se glorifica Dentro de ti Sin música Alabar a Dios cuando las cosas Te salen bien Que bueno es Alabar a Dios cuando en la vida No hay problema Que cosa buena Pero si tú le alabas Pero si tú le alabas Que cosa buena Pero si tú le alabas En medio del quebranto El Espíritu Santo Se glorifica Dentro de ti Y si tú le alabas En medio del quebranto El Espíritu Santo Se glorifica Dentro de ti La vamos a practicar La vamos a sacar Vamos a sacar los tonos Levanta tus manos Al cielo Vamos a dar gracias Al Señor Por su palabra Y por habernos permitido Estar aquí Esta mañana En su casa Oremos Amantísimo Padre celestial Creador del cielo Y de la tierra Gracias nuevamente Por habernos permitido Estar en tu casa Gracias por esta palabra Que has traído Señor Gracias porque tú Te has empeñado En que nosotros Conozcamos la verdad Y que te conozcamos Cada día más Señor Gracias Padre Por la sabiduría Que sigues derramando Sobre cada uno De nosotros Gracias Señor Por la obra eterna Que tú has hecho En nuestros corazones En la tarde Y mañana de hoy Gracias por habernos Permitido estar en tu casa Ahora que nos disponemos A salir de este lugar Más no de tu presencia Yo te pido Que tu sangre Esté de continuo En nuestras vidas Que tú envíes Un escuadrón de ángeles Que acampie alrededor De cada uno de nosotros Que podamos llegar Bien y en paz Hasta nuestros hogares Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios les bendiga Permítanme en llegar Espíritu Santo Revélame a Cristo Yo quiero más De ti Señor Tú eres mi fuerza Eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Espíritu Santo Revélame a Cristo Yo quiero más De ti Señor Tú eres mi fuerza Eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres Santo Yo te adoro Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres Santo Espíritu Santo Revélame a Cristo Yo quiero más De ti Señor Tú eres mi fuerza Eres mi ayuda Eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Revélame a Cristo Revélame a Cristo Yo quiero más De ti Señor Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Tú eres mi ayuda Sin ti no puedo más Señor Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres Yo te adoro Porque tú eres Espíritu Santo Gloria a Jesús Dios le bendiga Espíritu Santo Espíritu Santo S�롯 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te adoro Mi amor